...deportista y estar con todos ustedes y saber que el Estado colombiano estamos en la política de que el deporte sea, no sea una política pública, sino que el deporte sea una política de Estado. Que el Estado brinde toda la necesidad a nuestros deportistas y esa es una puesta en escena por parte de nuestro presidente, el doctor Buscavo Petro. Entonces, cuente que desde este ministerio vamos a tener toda la disposición para el desarrollo del deporte como tal. Yo pienso que no te puedes poner triste porque no están las mujeres compitiendo, pero es que a veces es mejor competir con los hombres, porque el crecimiento es más grande. Y lo digo por experiencia porque yo fui la primera mujer que empezó.